¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y como les digo, esta es otra de las cosas que hemos hecho en coordinación porque como les invitamos siempre y esperamos seguir haciendo cosas en conjunto, es ver vínculos, donde podemos hacer cosas en común y tener mayores impactos. Entonces con eso le doy la palabra a Roberta para que podamos empezar. Muchísimas gracias, no voy a tomar mucho tiempo para asayunar a quien nos va a hacer este interesante webinar. Solamente quería decir que con el programa Ciudad Intermedio Sostenible estamos impulsando es incorporar derechos humanos, el enfoque de derechos humanos en la gestión urbana, en las políticas públicas que apoyamos a nivel nacional y local. Entonces en este marco estuvimos en contacto con el Instituto Danés de Derechos Humanos, que es un instituto estatal independiente, pero tiene la función de proteger y promover los derechos humanos en el país, pero también tiene un interesante trabajo internacional para fortalecer capacidades de actores en la implementación de derechos humanos. No si estatales que no estatales. Tienen metodologías muy interesantes y muy prácticas de esta conexión entre los ODS y los derechos humanos que seguramente fortalece los dos procesos. Ella es por ahí que estamos apostando. Sayonara Conig Reis es la persona, la presentadora que nos va a brindar este webinar. Ella es asesora senior de derechos humanos y desarrollo sostenible en el instituto. Ella es un abogado de derechos humanos y trabaja con el tema de ODS desde el 2016. Empezó trabajando antes del Instituto Danés, trabajaba en New York, en el PNUD, con sobre todo enfocada en el ODS 16. También trabajó con DIANOVA internacional, haciendo representación de la organización en los procesos de las Naciones Unidas. También trabajó en Brasil, en lo que era el Ministerio de Políticas Públicas para las Mujeres y asesora del juiz brasileño en la Corte de Derechos Humanos Interamericana. Entonces, es una persona con bastante experiencia y espero que hoy empecemos este proceso que seguramente no va a terminar aquí. Esta es una semillita para que nosotros empecemos en este proceso de conexión entre los dos enfoques. Y bueno, quería dar la palabra ahora a Sayonara Conigreis. Muy bienvenida a Ecuador virtualmente. Sí, muchas gracias, Roberta. Buenos días a todos y a todas que están ahí de este lado. Aquí de mi parte ya estamos en el final de día, el final de la tarde. Es un gusto poder hablar con vosotros ahora. Como ya lo pueden sentir, el castellano no es mi primera lengua, así que disculpa cualquier cosa. Y si tiene alguna cosa que no lo entienden, por favor, puede siempre decírselo, por favor. Muchísimas gracias primero al GIZ por organizar este seminario. Y espero que pueda ser provechoso, como decía Roberta, para que podamos hacer procesos más coherentes y más relevantes para implementar los ODS y al mismo tiempo realizar los derechos humanos de todas las personas. Bueno, primero empezar con la estructura que tiene este seminario, que tiene más o menos tres partes, podemos decir. Una primera parte voy a hacer una presentación más teórica de lo que son los derechos humanos y sus mecanismos de supervisión, muy brevemente, solo porque no estoy segura cuál es la composición de las personas que están escuchando a este seminario, así para que todos tengamos un poquito la información general de lo que es este sistema de derechos humanos. Y también cómo ellos se relacionan con los ODS. En una segunda parte voy a hacer una presentación de algunas herramientas online que ha desarrollado el Instituto Donés para facilitar la identificación misma de esta relación en los casos concretos. Y luego podemos abrir también a preguntas y quizás probar estas herramientas al mismo tiempo aquí con vosotros. Pero también decir que mientras estoy hablando, ya lo saben, Roberta, Daniela, pueden interrumpir y hacer preguntas a todo el tiempo y así podemos mantener un diálogo. También no quedo hablando todo el tiempo sola, aquí esto es demasiado. Bueno, entonces, ¿por qué está un instituto de derechos humanos tan involucrado con este tema de ODS? ¿Por qué estamos hablando de esta relación entre derechos humanos y ODS? Y la primera cosa que me gustaría apuntar es que hemos hecho un estudio que hemos verificado que más de 90% de las metas de los ODS están relacionadas con los instrumentos de derechos humanos. Cada una de estas metas podemos observar que está asociada a un número mayor o menor de estos instrumentos de derechos humanos, pero también de tratados ambientales, de padrones internacionales de trabajo que son producidas por la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Y entonces, a partir de esto, verificamos que no estamos tratando de dos agendas distintas, sino que vemos los ODS como un plan de acción, que es esto, la Agenda 2030, que está toda basada en principios, estándares, instrumentos de derechos humanos y que ha sido planeada efectivamente con el objetivo mismo de cumplir estos derechos. Naciones Unidas también ya venía haciendo avances significativos en los últimos años, especialmente desde el Consejo de Derechos Humanos y también ya hemos escuchado al Comisionado Autocomisionado para los Derechos Humanos, pero también la Vicesecretaría General de Derechos Humanos, la importancia de trabajar estos dos temas de manera integrada. Y de nuestra parte, lo que intentamos hacer es facilitar la comprensión de lo que significa esta relación entre ODS y Derechos Humanos en la práctica, y también un poco entender las ventajas de trabajar de manera coordinada e integrada entre ellos. Y en esta diapositiva menciono una herramienta donde se puede ver esta relación de manera práctica, y esto voy a hablar en la segunda parte como ya lo he comentado. ¿Hay alguna pregunta? Pues pasamos a la segunda diapositiva entonces, que es solo para tener una visión general de lo que son los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Bueno, para decir un poco que son varios los temas que son cubiertos por estos instrumentos internacionales, que también están protegidos en instrumentos regionales, y muchas veces los instrumentos regionales, como es el caso particular de América Latina, van aún más allá en términos de protección de estos derechos, en el caso de América Latina específicamente, además cuentan con una corte interamericana de derechos humanos, que permite un mayor acceso a la búsqueda de remedios. Es uno de los sistemas más avanzados de derechos humanos, juntamente también con el sistema europeo, y luego también el sistema africano. Bueno, para decirles brevemente también que el sistema de derechos humanos viene por un lado para poner límites a la autoridad de los gobernantes, vis a vis los ciudadanos, pero que también introducen derechos que requieren acciones positivas, es decir, los estados no solo tienen la obligación de no hacer daño, o sea, de respetar estos derechos, sino que también de proteger y de cumplir. Y en esto vendrá mucho esta relación con los ODS y cómo realizar esos derechos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ahora, solo para mencionar también muy brevemente algunos conceptos básicos de la aplicación de estas normas internacionales de derechos humanos. Que los estados se suscriben a las convenciones internacionales, o sea, significa que ellos se comprometen a implementarlas a nivel nacional. Y esto, ellos lo van a hacer por medio de leyes nacionales, tales como las constituciones, actas nacionales de derechos humanos, leyes que dirigen la no discriminación, por ejemplo, los derechos laborales, etc. Estas leyes son, entonces, vinculantes para las autoridades públicas, pero también para los participantes no estatales, tales como las empresas, por ejemplo. Que son uno de los actores también con relevantes responsabilidades en estos procesos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego tenemos los titulares de derechos, que son todos los ciudadanos del mundo, teniendo en cuenta que los derechos humanos son, de hecho, universales. Algunas de las brechas de la implementación de los derechos humanos, aquí tenemos algunos ejemplos, pasan, por ejemplo, por falta de conocimiento de la existencia de estos derechos humanos. Por ejemplo, no sé si están, todos tienen el conocimiento de que en Ecuador, por ejemplo, hemos visto que creo 73 por ciento, 73 derechos humanos están reconocidos en la Constitución. O sea, tiene un peso muy fuerte, ¿no? También pasa en algunos países por cuestión de opresión, que crea brechas en la implementación de algunos derechos. O por simples falta de cumplimiento a nivel nacional o local. O autoridades públicas que también no cumplen la ley o que no conocen la ley. O por fin también, que algunas leyes de derecho internacional, sobre todo de derechos humanos, que no vinculen directamente a los participantes estatales. Pero esto no voy a entrar en detalles porque son procedimientos más técnicos, solo para que tengamos un poco el entendimiento general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? ¿Sí? Bueno, primeros saludos. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, en la Constitución ecuatoriana no hay que dar ese paso por legislación, porque la Constitución, cuando una normativa internacional está aprobada y en el Ecuador, no es necesario hacer una nueva Constitución, es lo que le llaman, es parte ya del bloque de constitucionalidad. Eso implica que si tenemos un acuerdo vinculado a cualquiera de los listados de derechos que nos hiciste ver hace un momento, no necesitamos producir legislación nacional para que sea aplicable. Y en el caso de Ecuador, entonces, un ciudadano o una ciudadana puede reivindicar estos derechos en una corte de primera instancia, por ejemplo. Si está solo en un tratado internacional y no está en legislación nacional, por ejemplo. ¿Esto es posible? Sí, de hecho, con el tema que tuvimos a principios de año con el tema del matrimonio igualitario, el matrimonio se hizo referencia, ni siquiera era un acuerdo, sino a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se considera ya dentro del bloque de constitucionalidad, es decir, no era necesario hacer, de acuerdo a lo que decidió la... no era necesario hacer un proceso de adecuación de la legislación. O más bien, a partir de ese reconocimiento, se proponía que se hagan ciertas adecuaciones de la legislación, pero ya se reconoció el derecho. Vale. No, esto está súper bien, porque cuanto más el país, cada país funciona de una manera distinta, con el proceso de ratificación y cómo esto va a influir en la legislación nacional y la posibilidad de las personas e invindicar estos derechos. Entonces, cuanto más abierto está el país, como me lo cuentas tú, mejor y aún más fuerte, tenemos la necesidad de trabajar de una manera integrada, porque aún más podemos aprovechar los derechos humanos para reivindicar la implementación de los ODS, entonces, en nuestro caso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, en relación con lo que estábamos comentando, efectivamente la Constitución dice que los derechos, los instrumentos internacionales que amplían o productivizan los derechos humanos son de aplicación directa. Sin embargo, por ejemplo, en esta cuestión del matrimonio igualitario, hay toda una disputa interna, política, de grupos que se oponen, otros que aprueban, entonces, no deja de haber como una discusión, posiciones ideológicas y políticas frente a los derechos humanos. No es que se aplican directamente, sino que siempre hay ese tipo de juegos. Y a esto se me refiere la idea de que, de todas maneras, los derechos humanos no son, digamos, hay corrientes dentro, hay doctrinas dentro de los derechos humanos, no son homogéneos, es un terreno en disputa también, porque de todas maneras hay diferentes posiciones dentro de los derechos humanos, y creo que también hay, es decir, no se los puede ver ya como, como digo, homogéneos, únicos, sino que dentro de las doctrinas de derechos humanos también hay posiciones ideológicas, distintas políticas, intereses, etcétera. Entonces, me parece que eso es interesante, que usted como respeta nos pueda comentar un poco cómo es el tema, es el de las corrientes, tal vez no sea el tema ahorita, pero es algo que hay que considerar. Eso, por lo tanto. Bueno, muchas gracias. La verdad que esta parte no he escuchado muy bien, no sé si está muy lejos de dónde está el micrófono, pero lo he entendido más o menos. Y creo que bien relevante también, y espero que para sus colegas haya quedado más claro también que para mí. Y quizás las próximas intervenciones se pueden hacer un poquito más cerca del micrófono, estaría súper. Yo creo que si le echamos más la voz. Todos, todos. O sí, se acercan. Y también sería interesante que se presentaran, para que se presentaran, para que se presentaran a Cepa también. Sí, estaría bien. Y puedo ver que ya, no sé si es la mayoría, pero gente que trabaja ya con derechos humanos y está familiarizado con estos temas todos, así que súper bien. Y si en algún momento estoy hablando demasiado de un tema que todos ya están, ya lo conocen, me lo digan. También que podamos avanzar. De último, creo que esta es la última diapositiva que habla del sistema de derechos humanos, así por presentación. Hablando solo un poco de cómo se supervisan los derechos humanos, porque uno de los temas que también vamos a tratar es la supervisión de los ODS. Entonces, algunas experiencias de los procesos de derechos humanos que decimos o creemos que pueden ser muy útiles para los procesos de monitoreo de los ODS. Entonces, desde la parte del sistema interamericano, tenemos la Corte, como ya les mencionaba, pero que también existe una Comisión Interamericana en Derechos Humanos. Y entre las actividades que estos órganos pueden realizar, algunos de ellos que puedo mencionar acá, es como, por ejemplo, recibir reclamaciones, responder a consultas, hacer visitas a países, elaborar informes sobre la situación de derechos humanos. Esto, entre algunos ejemplos, ¿no? Más o menos, es el sistema interamericano de manera muy breve. El sistema de Naciones Unidas, por otro lado, que es referente a todos los países del mundo, que están parte de este órgano. Existen tres principales mecanismos de revisión. El más, tal vez lo más conocido, sea el examen periódico universal, que es una revisión periódica hecha por pares por cada uno de los miembros de la ONU y verifica la ejecución de toda la gama de derechos humanos. El segundo es el órgano de tratado, que son comités de expertos independientes que supervisan el cumplimiento de cada uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos, que es lo que los demostraba hace dos diapositivas, creo. Y, por último, tiene los procedimientos especiales, que son expertos independientes, con mandatos para informar y asesorar sobre todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Esto también sin tener el requisito que el país haya ratificado un instrumento de derechos humanos. Es súper abrangente. Y esto solo para que pudieran tener un entendimiento básico del volumen de información que es generada en estos sistemas de derechos humanos a cada año y desde hace muchísimas décadas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario hasta acá? Sé que estoy muy rápido en esto porque no tenemos mucho tiempo y también podemos discutir alguna cuestión más específica si tiene alguna pregunta específica, si no pasamos al valor que agregan los derechos humanos a cada uno, a los ODS, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el alto grado de sinergia que tienen los derechos humanos con todo lo que está dispuesto en los objetivos de desarrollo sostenible, podemos discutir algunos de estos valores agregados. Por ejemplo, los derechos humanos contribuyen con importantes estándares para los procesos de implementación de los ODS. Y estos estándares incluyen el derecho al acceso a la información, las prácticas de responsabilidad y rendición de cuentas, de transparencia, los principios de participación y no discriminación, que son estándares ubicados en todo el corazón del sistema de derechos humanos. También los derechos humanos, distinto de los ODS, son legalmente vinculantes, son también inherentes al ser humano, son universales, y en esto sí, si parece con los ODS, y no están limitados en el tiempo. Y por último, que los procesos de revisión y cumplimiento y de seguimiento de las recomendaciones del sistema de derechos humanos son bastante especializadas, son, como ya los mencionabas, los mecanismos son compuestos por expertos. Ellos son también procesos consultivos e inclusivos, donde la sociedad civil está invitada a elaborar informes desde su perspectiva, y estos expertos van a analizar el conjunto de informaciones, todos con el mismo peso, todos con informaciones oficiales que van a resultar en informes específicos para cada país, a partir de su conjunto de informaciones producidas para cada tema. O sea, es bastante complejo. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Me escuchas? Sí. Enrique Martínez desde la plataforma nos pregunta si Quina nos puede dar ejemplos de los procedimientos especiales. Sí tiene, perdón. ¿Hay una escucha? La pregunta es si es que podemos dar ejemplos de los procedimientos especiales, de los que mencionabas anteriormente. Los procedimientos especiales son los, ¿cómo dice? Special rapporteurs, relatores especiales, son los relatores especiales, y ellos son o temáticos o por país, sus mandatos. Tenemos relatores especiales, por ejemplo, en el tema de personas indígenas. Ellos son invitados o proponen a ir a un país, evaluar la situación de pueblos indígenas, pero que también hay de otros grupos, o relativo a un derecho especial, por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada, o a la salud. No sé exactamente cuántos son los procedimientos especiales, pero hay en muchos temas relacionados con muchos grupos. Ellos hacen visitas a los países, van a hacer reuniones con diversas organizaciones, organizaciones de sociedad civil, de gobierno, comunidades, y van a recorrer todas estas informaciones y realizar un informe. Esto cuando van a un país específico, pero si es una situación de un derecho específico, ellos van a consultar con organizaciones que trabajan en este tema, con expertos, con toda la jurisprudencia de derechos humanos, los avances que se están haciendo en cada uno de esos temas, y también elaborar sus informes, y presentar sus informes al Consejo de Derechos Humanos, o también a la Asamblea General de Naciones Unidas. y estas informaciones también las van a poder encontrar en estas herramientas de las que vamos a hablar. Cuando están relacionadas a informes de país, por ejemplo. No sé si se ha aclarado un poco. Sí, sí se sabe. Gracias. Bueno, ahora también hablamos un poco de la relevancia que tienen los derechos humanos para los ODS, pero también al revés. Al mismo tiempo, la Agenda 2030 tiene mucho que aportar al cumplimiento de los derechos humanos. Aquí me gustaría subrayar algunos de estos puntos que son, no sé, quizás más relevantes de momento. Uno de ellos es que la Agenda es exhaustiva, y esto nos hace mirar para los derechos humanos de una manera también integrada, porque en la historia de los derechos humanos, como ya lo saben, algunos países a veces priorizan una gama de derechos en detrimento de otros. Por ejemplo, cuando hablamos de fuertes países socialistas, es recurrente asociarles con su alta capacidad de cumplir derechos sociales y económicos, como salud, hambre, pobreza, pero, por otro lado, puede que no sean tan avanzados en los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, el derecho a elegir sus representantes, el acceso a información. Y lo revés también puede pasar en países que tienen fuerte cultura de derechos civiles y políticos, pero que coexisten con una ausencia extrema de derechos sociales y económicos, con una extrema pobreza, sin seguridad social, por ejemplo. Y la Agenda 2030 nos impusa a una mirada más amplia de todos estos derechos, como diciendo que la única solución hacia el desarrollo humano integral es que trabajemos de una manera integrada. Esto es un valor muy fuerte agregado a los derechos humanos. La Agenda también es multiactor. Se requiere la participación de todos los grupos de interés, incluso los alcaldes de las ciudades, las empresas, ciencia, la academia, además de los diversos grupos de las poblaciones, como mujeres, pueblos indígenas, niños y niñas, jóvenes. Y además reconoce que cada actor tiene un rol único en el alcance de la Agenda y que es fundamental que el país, que los gobiernos, que son el principal responsable por hacerlo realidad, utilicen a todas estas capacidades, de todos estos actores. Entonces, esto es un supervalor también. Además, tiene el marco temporal. Y hace algunos minutos yo les explicaba que un importante valor de los derechos humanos es que es atemporal. No tiene un plazo de caducidad. Pero, al mismo tiempo, si por un lado es importante que los derechos humanos no estén limitados en el tiempo, por otro, es conveniente tener un plan de acción con un marco temporal claro para que podamos acelerar su logro. En este caso, es el 2030. Y la última cosa que me gustaría comentar de ahora es que también la Agenda se determina en los medios de implementación. O sea, de dónde deben venir los recursos, cuáles son los cambios necesarios en el sistema financiero para lograr estos recursos, cuáles son las capacidades necesarias para implementarse, cuáles son las brechas en el sistema de colección de datos y cómo debemos utilizar de alianzas para fortalecer las condiciones de lograr los objetivos hasta el 2030. O sea, también, esta especificidad que nos da la Agenda 2030 es súper importante para ayudar a realizar los derechos humanos también, a fortalecer la realización de estos derechos. ¿Alguna pregunta? Bueno. A pesar de los importantes elementos que la Agenda 2030 aporta a los derechos humanos, la realidad es que su proceso de revisión está lejos de producir una efectiva rendición de cuentas, porque los informes estatales son voluntarios y ellos también varían mucho en contenido, en calidad. Los países tienen una amplia imagen para realizar sus informes, ¿no? No hay un proceso tan bien estructurado. Además, también, los comentarios y recomendaciones que hacen los estados o que hacen la sociedad civil son muy limitados y no existe muy bien un mecanismo formal para el seguimiento de la implementación de estas recomendaciones. También, las referencias a los derechos humanos son muchísimo limitados, a pesar de que ya lo sabemos que hay más de 90% de relación entre las dos agendas. Y, por último, que también no hay tanta calidad y disponibilidad de datos desagregados todavía para evaluar el progreso de la implementación de estos ODS. Pero, una cosa importante es que los estados ya producen estos informes de derechos humanos y estos informes y estos procesos que giran alrededor de los mecanismos de supervisión de los derechos humanos pueden ofrecer un tesoro de informaciones, de guías, de recomendaciones específicas de contexto y de altísima calidad, ya que son producidas por expertos. Y esto todo puede ayudar a sustanciar los procesos de informe y revisión de la Agenda 2030. Y, entonces, utilizar estos estándares de derechos humanos puede ayudar a guiar la implementación, el monitoreo de los ODS y puede ayudar a identificar también las brechas en estos procesos y cuáles son los grupos de titulares de derechos que corren el riesgo de quedarse atrás. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Sí, a ver. Bueno, me presento, la opinión de participantes generales. El tema de los plazos, uno de los principios para la implementación de derechos humanos siempre fue el principio de progresividad, entendiendo que ningún Estado podía asegurar que se alcancen los derechos en un periodo de tiempo determinado. Al tener la meta 2030, de alguna manera estaríamos pensando que al 2030 ya se cumplen cierto grupo de derechos, porque tampoco es que con cumplir las metas hemos logrado el 100% de los derechos. Pero de alguna manera rompe esta idea de progresividad que se tenía antes, como que los Estados deberían obligarse a, ya no progresivamente, sino hasta cierta fecha, hasta cierta meta, cumplir con esos derechos. ¿Qué opinas sobre ese criterio? ¿Tiene sentido? ¿Es posible alcanzarlo en ese sentido también? Porque uno de los temas que siempre ha sido la problemática cuando hablamos de alcanzar derechos humanos en un país del tercer mundo, sobre todo, ha sido la imposibilidad de dedicar todos los recursos necesarios para el crecimiento de cada uno de los derechos. Gracias. Gracias. Sí, es verdad. Los derechos humanos normalmente van a decir que se haga todo el esfuerzo posible para lograr este derecho, ¿no? En los tratados, los órganos de tratados, por ejemplo, cuando están elaborando una observación general para decir ¿qué quiere decir la realización de un derecho X? Normalmente se van a decir que tiene que, la cuestión temporal tiene que, no existe un plazo, esto sí, pero que se tiene que hacer todo lo posible para implementarlo. Y la realidad es que en muchos países no existe ni mismo un plan de implementación. Algunos países tienen planes nacionales de derechos humanos, algunos países no lo tienen, pero también estos planes son de corto plazo normalmente, ¿no? De cuatro años o a veces de diez años, pero normalmente de cuatro años están relacionados con un plan de desarrollo a veces, a veces no, la Agenda 2030, la oportunidad que vemos aquí es de efectivamente acelerar estos procesos y también de utilizar una, una, todo un universo de desarrollo que antes no se comunicaba con los procesos de derechos humanos para acelerar este desarrollo. Todavía es como dices tú, ¿no? al final de esos de, de, si llegamos, cuando llegamos al 2030, no vamos a tener realizados todos los derechos humanos porque no están todos contemplados en la Agenda. Pero, la expectativa es que si trabajamos de manera coordinada, vamos a poder aprovechar esos espacios para también acelerar estos procesos y para que, si, si, si caminamos de la manera que dice la Agenda 2030, utilizando los recursos que también disponibilizan la Agenda 2030 y mucho para los países en desarrollo, que no es, generalmente, no es el caso de los derechos humanos en particular, ¿no? en la Agenda 2030 es si destinan recursos para la realización de estas metas. Entonces, aprovechando esto, podemos utilizar de este marco temporal de la Agenda 2030 para acelerar esos procesos. No sé si está de acuerdo o si hace sentido. Sí, está bien. Gracias, Elena. Tenemos otra pregunta de Edgar Cabascano que nos dice, en el tema de política pública y las brechas económicas, ¿cómo incidir? En el tema de... De política pública y brechas económicas. ¿Y relación económica? Brechas económicas. Brechas económicas, perdón. ¿Cómo incidir? Esto es algo que vamos a hablar al siguiente. Quizás mejor lo dejamos porque cuando vamos a entrar en las herramientas lo hablaremos de una manera más práctica de las posibilidades de incidir. ¿Vale? Sí, perfecto. Tenemos una más de Enrique Martínez que nos pregunta ¿qué recomienda para ser más eficaces las recomendaciones? ¿Más eficaces en las recomendaciones de derechos humanos o de los ODS? No, no especifican. Enrique, si es que nos puedes especificar mejor la pregunta, por favor. porque las recomendaciones de derechos humanos estas las elaboran los órganos de tratados, los expertos, los relatores especiales de los procedimientos especiales o el examen periódico universal, o sea, países hacen recomendaciones a otros países. En esto, no creo que hay que podemos elaborar recomendaciones. Lo que puede sí es la sociedad civil elaborar esas recomendaciones en sus informes, pero las recomendaciones oficiales que vienen de estos órganos son elaboradas por ellos. para los ODS, esto creo que en los procesos nacionales es donde hay más posibilidades de realizar recomendaciones de una manera más efectiva, más estructurada y que también sea seguido de un proceso de seguimiento de estas recomendaciones. Pero esto, yo tendría que entender un poco mejor cómo funciona el sistema en Ecuador. He buscado si hay una comisión nacional de ODS, por ejemplo, y no lo he encontrado. Porque quizás si existe en estos espacios serían lo más interesante y las recomendaciones pueden, pues lo que sugeriría para hacerlo de manera más sustancial es utilizar estas herramientas de derechos humanos para que las recomendaciones estén relacionadas con obligaciones estatales. O sea, no es solo que decimos, no es solo que dice una organización porque piensa que esto es lo que debe hacer el Estado, ¿no? sino que es una recomendación que está basada en lo que los expertos de derechos humanos han evaluado sobre nuestro país. Entonces, una de las estrategias sería un poco utilizar estas herramientas. gracias. Diana. Vale, pues, antes de que vayamos a parte más práctica, solo para reforzar entonces esto, un poco el mensaje de lo que estoy diciendo, que el enfoque de derechos humanos a los ODS nos ofrece esta oportunidad única de avanzar con ambos y reducir la brecha de rendición de cuentas que tienen los ODS al mismo tiempo que reduce con la brecha de implementación que sienten los derechos humanos, entonces entender cuáles de las metas de los ODS pueden ayudar a cumplir obligaciones legales que los estados se hayan comprometido en los instrumentos de derechos humanos que han ratificado puede ayudar a establecer las prioridades en planes nacionales de desarrollo. También aumenta la coherencia, la eficiencia en los procesos de implementación y monitoreo ya que se puede utilizar de estas informaciones y estos recursos que se hacen en un proceso para avanzar con el otro proceso y por fin que las experiencias de participación y de inclusión de ambos procesos pueden fortalecer la implementación mutua, tener el conocimiento de estas relaciones entre los ODS y derechos humanos puede entonces ser una puerta de entrada para organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos para contribuir con elementos concretos en estos procesos. Y aquí un ejemplo muy práctico que me gustaría demostrar es que este análisis que hemos hecho de la relevancia que tienen los indicadores globales de los ODS para la medición de los derechos humanos y hemos visto que una mitad de esos indicadores producirán contenido directamente relevante para medir también el cumplimiento de los derechos humanos y esto al mismo tiempo nos muestra que hay una superposición de la información producida entre estos sistemas y esto puede ayudar a cerrar brechas en los informes tanto de los derechos humanos como de los ODS porque los indicadores y los datos que ya son producidos por los sistemas nacionales de supervisión de los derechos humanos pueden y deben sustanciar estos informes producidos para los ODS y aquí podemos ver que esta relación de 50 esta superposición de 50% va a generar datos que a veces no se están producidos en los sistemas de derechos humanos pero que se empieza a producir por los indicadores de los ODS y viceversa y también hay más una cantidad de data que es indirectamente relevante para los ODS o sea puede informar de manera contextual la situación de los derechos humanos bueno alguna pregunta y observación hasta aquí porque al siguiente ya entraré en la parte más práctica de las herramientas ¿no? pues bien ahora que cerramos esta parte más teórica y pasamos a las prácticas y yo haré una breve introducción de algunas herramientas que pueden esperamos facilitar la identificación de estas relaciones entre ODS y derechos humanos y luego también pueden hacer preguntas para explorar estas herramientas en el contexto específico de vuestro trabajo también esta primera herramienta es la guía de derechos humanos para los ODS es la que mencionaba en el principio del seminario que relaciona cada meta de los ODS a los artículos de cada instrumento de derechos humanos que es relevante para esta meta lo pueden ver lo pueden buscar por por objetivo y tener todo el listado de instrumentos relevantes o puede buscar también por meta específica y para el ejemplo de hoy yo he metido en el buscador el ODS11 pero también podría haber buscado por meta ¿no? como ya les decía y me sale aquí cada instrumento y artículo que es relevante para esta meta y esto solo para hacer una visualización de cómo hay una una rica disponibilidad de información relacionada con todos estos cada de estos instrumentos de derechos humanos que pueden ayudar a entender lo que significa implementar el ODS11 de una manera con una perspectiva un abordaje de derechos humanos aquí como ya les comentaba si hacen clic en cada uno de ellos tendrás el texto de los artículos que son efectivamente obligaciones de los países que tienen que adoptar y que van a impactar directamente al logro de cada uno de esos ODS estamos trabajando en nuestra plataforma para incluir automáticamente para que salgan solamente los instrumentos que el país ha ratificado porque ahora van a salir instrumentos también que quizás Ecuador no haya ratificado entonces tiene que ir al buscador y ver si este instrumento es relevante para Ecuador pero a la brevedad estará disponible ya de esta automáticamente ya hará la selección y aquí pueden ver que hay instrumentos que son temáticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales esto ha hecho un zoom solo para demostrar algunas cosas y esto puede ayudar a establecer el contenido de las políticas públicas relacionadas a los ODS-11 pero también hay instrumentos específicos sobre grupos sociales y por ejemplo aquí he buscado uno sobre personas con discapacidad y ahí también van a encontrar medidas que son específicas y necesarias para no dejar a nadie atrás en el diseño de estas políticas o sea para cada ODS o para cada meta específica esa base de datos te da un super checklist por decir de acciones que se pueden realizar para lograr esto ODS de la manera más completa posible y utilizando ya información conocimiento y obligaciones estatales esto también puede ser muy relevante para llevar si es parte de sociedad civil por ejemplo para llevar en el diálogo con el gobierno y para hacer infográficos o para informar a la población sobre los derechos que están relacionados en el contexto de los ODS ¿Alguna pregunta específica en este punto? Aquí ya les mencionaba anteriormente estas observaciones generales que preparan los órganos de tratados que son una otra fuente de información de derechos humanos que es muy relevante para y que explican esas observaciones generales que producen los órganos de tratados explican posibles dudas que puedan tener en la implementación de determinados derechos ¿no? Por ejemplo sobre el concepto de adecuación que he buscado acá en el derecho en el derecho a una vivienda adecuada que está contemplada en el ODS 11.1 por ejemplo pero que también está contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales Hay una observación general número 4 que concierne al derecho a una vivienda adecuada que van a tener conceptos por ejemplo de la adecuación del derecho a una vivienda adecuada ¿qué significa esto? Significa tener seguridad jurídica de la tenencia disponibilidad de servicios principios de higiene para la vivienda adecuación cultural etcétera o sea de nuevo es profundizando en esto en esto checklist de verificación dice las políticas públicas están en acuerdo con las obligaciones y los estándares de derechos de derechos humanos internacionales también hay una observación general sobre los desalojos forzados entre otras cosas relevantes aquí estamos contemplando la posibilidad de incorporar las observaciones en nuestras herramientas también para facilitar el acceso al público en general para que puedan ya cuando están buscando ya salgan los instrumentos que fueron ratificados por el país y también estas observaciones que pueden ayudar a entender la implementación de cada uno de estos derechos relacionados a las metas de los ODS pero esto también más para el futuro ¿alguna pregunta hasta acá? o sobre esta herramienta? ¿sí? no no he escuchado es una no vale pasamos pasamos a la siguiente herramienta que es el explorador de datos de los ODS y derechos humanos y esto permite buscar las recomendaciones que el país ha recibido en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas los tres principales que he comentado antes el examen periódico universal órganos de tratados y procedimientos especiales y hace la relación de estas recomendaciones o de parte de esas recomendaciones con los ODS y las metas relevantes en esta herramienta en particular se puede buscar las recomendaciones por país pero también puede buscar por ODS o por meta o por grupos de titulares de derechos y de manera general esta esta información es importante porque cuando los países reciben estas recomendaciones ellos tienen sus sistemas para verificar su cumplimiento ¿no? a veces el sistema está relacionado con una secretaría de derechos humanos o con el Instituto Nacional de Derechos Humanos o con un mecanismo de coordinación nacional de implementación de los derechos humanos que incorpora diversas organizaciones no sé exactamente cuál es el contexto en Ecuador pero normalmente en general sí existe un sistema de verificación de cumplimiento y si pueden si pueden hacer esta relación buscando estos mecanismos de cumplimiento pueden ayudar a verificar también el nivel de cumplimiento de las metas ya que hacen la relación directa a través de esta herramienta aquí he buscado algún ejemplo para complementar la búsqueda que he hecho en las diapositivas anteriores de la otra herramienta de los instrumentos he buscado acá las recomendaciones relacionadas con el ODS-11 que fueron emitidas a Ecuador y aquí encontrarán informaciones aún más específicas que fueron identificadas por estos mecanismos de supervisión de derechos humanos y que están basadas en estos procesos consultivos que ha participado Sociedad Civil y también reportes técnicos análisis técnicas que son específicos de contextos así que estas recomendaciones son relevantes no sólo porque identifican problemas pero también principalmente porque ellas pueden apuntar a soluciones que los países necesitan adoptar algunas recomendaciones van a ayudar a identificar prioridades como puede ver la primera o grupos vulnerables como es el caso de la segunda que tratan de pueblos indígenas o también cuestiones medidas muy concretas que se tiene que adaptar en relación a una meta específica de los ODS ¿alguna pregunta hasta acá? de momento sólo estamos trabajando con los tres mecanismos de Naciones Unidas que he mencionado esto porque necesitamos la información los datos de una manera que podamos utilizar en nuestra plataforma y por eso tenemos un acuerdo con el alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y ellos nos envían todos estos documentos para que podamos subir a la plataforma y esto lo hacemos a través de un algoritmo creo que se llama en español un algoritmo que lo hemos entrenado para que pudiera leer todas estas recomendaciones y son más de 150.000 de recomendaciones que están relacionadas con los ODS y pudiera hacer esta relación o sea es un las posibilidades son infinitas ahora que este algoritmo está entrenado y también la idea es poder incluir otros tipos de reportes como por ejemplo los reportes que hacen las empresas y utilizar también para ver cómo los reportes las actividades de las empresas están si relacionan con derechos humanos con los ODS y con el sistema interamericano de derechos humanos todavía no tenemos este acuerdo para buscar por ejemplo las recomendaciones de la comisión pero también los juzgados de la corte que también puede ser una posibilidad entonces de momento sólo van a encontrar informaciones de estos tres órganos pero seguimos inventando inventando cosas para intentar hacer lo más completo posible que pueda tener la mayor cantidad de informaciones posible relacionada a un país para facilitar la elaboración de las políticas perdón tenemos otra pregunta desde la plataforma Silvia nos pregunta que en la temática de movilidad humana sólo destaca refugio y asilo en el buscador ¿por qué? perdón no no he escuchado ¿me escuchas bien? cortaba un poco puede repetir por favor claro Silvia nos dice dije la temática de movilidad humana sólo destaca refugio y asilo en el buscador ¿por qué? en este buscador en esta página sí no sé exactamente a qué se refiere déjame la pregunta es específica en su pregunta pasamos con la pregunta de la carta abascando dice ¿cómo se puede acceder a las comisiones o comités de derechos humanos sin ser expertos puesto que algunas organizaciones son vulneradas? sí esto es creo que el problema general de participación que es la cuestión del financiamiento ¿no? mi sugerencia sería buscar las organizaciones de sociedad civil en Ecuador que ya participan de estos procesos e intentar participar a través de ellos o intentar generar informaciones contenido datos para que estas organizaciones puedan incluir en sus informes esto puede ser una opción si no hay financiamiento de otra manera pero creo que siempre unir fuerzas para la sociedad civil es lo que resulta más significativo y a veces lo único la única manera posible de participación en estos casos pero también buscar financiamiento organizaciones que financien la participación de organizaciones de sociedad civil o de comunidades en países en desarrollo también es otra opción tenemos otra pregunta de Wendy Ceballos dice ¿se ha desarrollado o está en proceso el explorador de datos de ODS con empresas o compañías cómo se puede participar o ser parte de estos procesos? Todavía no está subido porque ahora la primera etapa fue transformar estos documentos en un formato que el algoritmo pudiera trabajar y ahora están trabajando en clasificaciones ¿cómo decir? esto y entonces van van a subir cuando este proceso esté finalizado pero ya están trabajando en ello y si quiere comentar por ejemplo si vas en la página del explorador de datos tiene un correo de contacto ahí que es con mi colega Adrienne y con él se puede hablar directamente de cuestiones más técnicas o ideas también proposiciones y también agradecemos siempre si la gente nos envía un correo de cómo lo están utilizando la base de datos y cuáles son las necesidades que todavía no están contempladas en la base de datos cómo podemos mejorar porque es algo como les decía que estamos trabajando en esto esta versión con los tres instrumentos con los tres mecanismos de supervisión la hemos lanzado este año antes teníamos solo con el EPO el examen periódico universal entonces es súper reciente y estamos testando hay también problemas con el lenguaje que tenemos disponible en las seis lenguas oficiales de Naciones Unidas pero esto depende de la disponibilidad de los documentos que recibimos de Naciones Unidas en estas lenguas entonces a veces vas a buscar en español pero algunas de las recomendaciones van a salir en inglés esto es porque los documentos que hemos recibido no están disponibles en español para esta específica recomendación por ejemplo a veces puede pasar o a veces también por una cuestión de formato si hace clic en aquí donde dice source por ejemplo si hace clic ahí vas directamente al documento a veces cuando vas ahí puede encontrar el documento en español pero por la cuestión del formato no se hace automáticamente disponible en la plataforma estas son cuestiones técnicas que todavía la estamos trabajando solo tenemos una pregunta más de Lincoln Escobar que nos dice ¿de qué forma se logra construir una formación ciudadana en lugares vulnerables con relación al tema de los ODS? ¿de qué forma? he escuchado el principio al final pero no el medio ¿de qué forma se logra construir una formación ciudadana en lugares vulnerables con relación al tema de los ODS? Esta sería una pregunta para un otro seminario de donde pudiéramos hablar de la participación desde la parte de la perspectiva de derechos humanos y esto va a variar de nuevo de cada país o de cada comunidad de cómo se organizan estos espacios a nivel local pero lo que intentamos impulsar es la la creación de espacios de participación que sean reconocidos formalmente que o sea quizás por el gobierno local o por el gobierno nacional y creo que en esto el ODS territorio hace un buenísimo trabajo he mirado algunos de los reportes de reuniones regionales locales y creo que desde estos espacios fomentar la participación pero siempre teniendo en cuenta la cuestión del financiamiento que acaba siendo un problema de participación general entonces para los que tienen las oportunidades de participar en estos espacios poder estar poniendo en la mesa estas cuestiones de financiamiento de disponibilidad de creación de estos espacios de manera descentralizada que venga a las comunidades y que no esperen siempre que las comunidades vengan a las estructuras centralizadas pero bueno es una es una charla para entrar en detalles de verdad un súper tema ¿sí? Sí, seguimos Vale ahora más que nada solo para demostrar un poco el tipo de información que podemos observar a partir de este análisis de las recomendaciones y su relación con los ODS ¿no? Aquí en esta en esto podemos ver cómo se relacionan las recomendaciones enviadas a Ecuador y por ejemplo el ODS 16 y esto sale siempre en casi todos los países como el más alto pero también otras cuestiones fundamentales acá como la cuestión del trabajo de la igualdad de género educación y solo para tener una visión general de cuántas recomendaciones están relacionadas con cada uno de estos ODS luego también se puede observar los diferentes los distintos grupos y cómo estas recomendaciones relacionadas con los ODS abordan cada uno de estos grupos y aquí se ve que la cuestión de los niños de mujeres de pueblos indígenas están como los tres más mencionados en estos temas y esto es importante porque cuando estamos hablando de no dejar a nadie atrás la única manera concreta de hacerlo es si tenemos informaciones de quiénes son esas personas y en ese sentido esas informaciones de derechos humanos pueden ayudar muchísimo a identificar quiénes son esas personas y cuáles son sus necesidades específicas y cuáles son esta también se puede verificar cuáles son las metas que son más abordadas en las recomendaciones y aquí el tema del acceso a la justicia está en primer lugar en las recomendaciones de Ecuador pero también la cuestión de la escravitud moderna de trabajo de trabajo forzoso infantil el acceso el acceso a la información la protección de derechos fundamentales que está muy relacionada también con el tema de defensores de derechos humanos el tema de violencia contra mujeres o sea etcétera también a partir de una visualización como esta se puede identificar las prioridades más importantes para la elaboración de las políticas públicas en el tema de desarrollo esta solo hicimos una prueba con buscando uno de los grupos en este caso los pueblos indígenas y si pueden mirar también cuáles son las cuestiones las mesas de los ODS que son más relevantes para los distintos grupos y aquí tenemos muy claro la situación de la representatividad de la participación de los espacios de inclusión y representación en los medios de decisión y también la parte de la productividad para pequeños productores indígenas en Ecuador también y la parte de discriminación igualdad de oportunidades o sea también en el análisis de no dejar nada de atrás estas las informaciones de derechos humanos cómo pueden ayudar a identificar estas prioridades y esto alguna pregunta entonces antes que vayamos a la herramienta siguiente y solo para comentar que estas visualizaciones no son posibles hacerlas directamente a partir de la herramienta pero utilizamos la información de la herramienta para hacer estas visualizaciones y es algo que si nos pueden escribir un correo por ejemplo y pedir alguna cosa específica si quieren verificar por ejemplo cuáles son las metas más importantes para niños y niñas esto lo podemos hacer también bueno pasamos entonces a la última herramienta que me gustaría enseñar esta mañana que es la herramienta relacionada con la parte de empresas y aquí me gustaría tratar de cómo las empresas contribuyen a los ODS cuando respectan sus obligaciones en el campo de derechos humanos y la esta es la como dice bueno este es el entendimiento general desde nuestro trabajo que respectando los derechos humanos a las empresas ya van a realizar los ODS que no necesariamente tiene que inventar otras cosas o enfocar a veces en cuestiones que son menos relevantes para la elaboración la realización de los ODS y derechos humanos y cuando al mismo tiempo siguen desrespechando derechos humanos por ejemplo entonces esta herramienta ayuda a entender estas obligaciones que tienen las empresas y como estas cumpliendo estas obligaciones van a implementar directamente UDS es una base de datos que es más específica para quien trabaja directamente con estos temas y que tiene más de 65 casos que sirvieron de inspiración para la actuación en 12 temas específicos que están relacionados con el impacto que tienen las empresas en por ejemplo el trabajo forzado forzado los derechos de las comunidades la liberada de gestión derechos sobre la tierra derechos de los pueblos indígenas etc y ella hace relación con 43 metas y de 15 de los objetivos de desarrollo sostenible solo para presentarles también y además puede ser una herramienta útil para asegurar que las empresas comprometidas con los procesos de los ODS efectivamente cumplan con las leyes aplicables de derechos humanos es más una herramienta de inspiración más que nada ¿alguna pregunta? pues ya casi para finalizar solo para sintetizar de alguna manera más concreta y esto está más relacionado también con la pregunta que habían hecho en el principio de cómo podemos utilizar estas bases de datos y aquí tenemos algunas ideas pero estamos buscando siempre más ideas así que si alguien ve oportunidad nos escribe por favor una de las posibilidades es utilizar en los informes de los ODS que son realizados tanto por los estados que son presentados de Naciones Unidas y también son realizados por sociedad civil que a veces hacen sus informes sombra o a veces hacen informes que son complementares a los informes nacionales y esas informaciones pueden ayudar a identificar cuáles son los retos cuáles son las soluciones cuáles son los grupos que corren riesgo de estar dejados atrás o sea un poco incorporando las informaciones de las visualizaciones que hemos acabado de ver también podemos utilizar esta plataforma para hacer informes de derechos humanos también estatales y de la sociedad civil porque según lo que hemos visto estos datos y los indicadores de los derechos humanos pueden informar el seguimiento de las obligaciones de derechos humanos o sea los indicadores de los ODS pueden ayudar a informar los informes de derechos humanos perdón al mismo tiempo también podemos utilizar estas informaciones para hacer planificación nacional de los ODS identificando prioridades que estén de acuerdo con los compromisos de derechos humanos y que pueden y cómo estas informaciones pueden guiar el desarrollo de las políticas públicas para el desarrollo sostenible también podemos utilizar para hacer documentos de incidencia ya que esas informaciones pueden guiar infografías para llamar la atención a cuestiones que los estados tienen que rendir cuentas o que ya se han comprometido en el espacio de derechos humanos con materiales de educación para la sociedad en general declaraciones para ambientes políticos etcétera son algunas de las ideas que vemos personas utilizando y algunas de las ideas que imaginamos que se puedan utilizar alguna pregunta hasta acá si no pasamos a la última diapositiva solo para cerrar hablar un poco del Instituto Nacional de Derechos Humanos que en Ecuador se llama la Defensoría del Pueblo y que también puede ser una fuente de información y de ayuda para concretar demandas de los ODS que están alineadas a los derechos humanos y que más y más INDH como lo decimos están familiarizadas con estos procesos de los ODS y empiezan a participar utilizando sus funciones de asesorar a los gobiernos de facilitar la interacción entre la sociedad civil y los gobiernos también y actuando con la implementación misma de los ODS en el día a día de sus labores ya que efectivamente garantiza por ejemplo el acceso a la justicia en muchos casos hacen fortalecen la rendición de cuentas de los países o asesoran legislaciones en el Parlamento para que estén en conformidad y puedan realizar los derechos humanos etcétera o sea y la Defensoría del Pueblo de Ecuador por ejemplo he visto que tiene como uno de sus cinco ejes de trabajo el tema hábitat vivienda adecuada y servicios públicos domiciliarios que quizás a partir de ahí puedan puedan haber cosas que explorar juntos no sé si ya están en colaboración pero si no solo me gustaría dejar esta información y bueno nada creo que podemos seguir abriendo a preguntas si 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 la tenemos todavía solamente retomar el tema del buscador porque en la plataforma nos están preguntando nuevamente cómo pueden acceder o no sé si puedes puntualizar nuevamente ese tema por favor de cómo acceder al buscador si esto si si cambio de pantalla es posible ver ahora el buscador en la página web o no se ha cambiado si bueno pues aquí se lo busca sdg data punto human rights punto dk y aquí lo puede poner en español y esto en el documento bueno podemos compartir esta presentación creo que Daniela ya ha compartido la presentación ahí también está el enlace para acceder al explorador de datos y como les comentaba se puede buscar por país o por grupos o por ODS o por mecanismo de derechos humanos y si pone por ejemplo Ecuador aquí sale una visión general de el número de recomendaciones del sistema de derechos humanos que ha recibido Ecuador cuáles de ellas están relacionadas con los distintos mecanismos de seguimiento y aquí también más abajo tiene cómo ellas se relacionan con cada uno de los ODS si no puede buscar para consultar todas las recomendaciones y aquí tiene todos los criterios que pueden poner para hacer la búsqueda por está libre gratuita en la página web o sea la puede infiltrar de la manera que sea relevante bueno nadie más tiene alguna pregunta ahorita para Sayonara entonces Sayonara muchas gracias por esta interesante presentación si está grabado el webinar también próximamente estará subido a un link de Youtube compartiremos para que ustedes puedan compartir con otras personas y como decíamos al inicio este es justamente un primer paso que estamos dando para vincular el tema de ODS y de ODS y de hay mucho por hacer muchas cosas que podemos trabajar en conjunto creo que un tema importante es justamente ver los datos de cómo podemos vincular también los informes y en ese sentido estamos también aquí con colegas de Ecuador entonces ellos son quienes tienen como el mandato la obligación de presentar los informes nacionales sin embargo siempre insistimos también que es una responsabilidad de todo incluirnos en eso y ser poco artícipes de las políticas de desarrollo también de nuestro propio territorio nosotros no estamos aquí pero como les decía también tenemos un nivel de provincia debemos conocer un poco más que y encontrar vínculos más directos como los que ya nos está aquí creo que esa es una muy buena forma también de que podamos presionar en cierta forma nuestros obligados para que cumplamos con estos tratados no se queden solamente con un informe que al final tiene la gente que necesita y una de las cosas con las que yo me quedo es como para nadie atrás tenemos que saber quiénes son las personas y qué las estamos dejando atrás para que con más en eso podamos ver cómo podemos apuntar en el cumplimiento de esa demanda más importante de la que tenemos con eso de mi parte les agradezco por haber estado aquí y a los abogados también para que nos nos hicieran yo solamente quería agradecer de nuevo a por todas las personas que hicimos juntos y creo que este es un espacio realmente súper para que se van a hacer pero que ahora también con que tenemos en la más de más si yo no perdón que estaba un poco mal la última parte ahora el audio no no he escuchado muy bien pero también les gustaría agradecer a GZ o de ese territorio y a todos y a todas que han participado y espero que haya sido productivo que esas herramientas puedan ayudar en el trabajo concreto que están haciendo de nuestra parte seguiremos intentando mejorar estas plataformas para que sea lo más útil posible porque como decía como decía creo que Daniela también el objetivo es no es crear más trabajo para quien trabaja con el área del desarrollo o para quien trabaja con el área de derechos humanos sino que facilitar el tránsito entre estas dos áreas para crear más eficiencia en la formulación de las políticas públicas y en la entrega de estos servicios para la población que sea de una manera inclusiva y que podamos utilizar los datos las informaciones disponibles para aumentar la presión por el cumplimiento de estos derechos dentro de una agenda que es la agenda 2030 que tiene tanta energía renovada a todos los procesos de los derechos humanos que muchas veces encuentran dificultades hasta mismo para hablar de estos temas entonces poder aprovechar estos espacios para avanzar con estos temas de una manera coherente con las obligaciones estatales coherente con las necesidades de la gente es el objetivo de hacer esto entonces yo sé que en una hora es super limitado y a nosotros nos gusta hacer una actividad más interactiva con ejercicios ejemplos discusiones en grupo para que podamos ejercitar estos temas pero espero que esto pueda por lo menos generar algunas ideas y que puedan seguir trabajando en estos temas y de nuestra parte estamos disponibles para lo que sea ha sido una experiencia muy relevante para mí también conocer un poco mejor el contexto que viven y que trabaja en Ecuador y os felicito de nuevo por el trabajo que están haciendo con ODST Vittorio que lo veo súper relevante para la parte de participación inclusión construcción de capacidad pero también de rendición de cuentas o sea bueno y más que desearles suerte fuerza y todo lo que necesita para lograr avances en la situación actual en que vive Ecuador que puedan encontrar una solución pacífica y constructiva e inclusiva para el momento actual en lo que viven y muchas gracias muchas gracias 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 a todos les invitamos a que pasen a seguir en la que vayan por favor no 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 Gracias.